El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. El hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón y sus hermanas no viven aquí con nosotros y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo juró a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Hoy quiero iluminar la reflexión con un cuento de un autor anonismo que pronto ya han escuchado y se llama El Paraguas. Dice el cuento. En un pueblito de zona rural se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus habitantes debido a que subsistían con el fruto del trabajo del campo. A pesar de que la mayoría de sus habitantes eran creyentes, ante la situación límite, marcharon a ver al cura párroco y le dijeron. Padre, si Dios es tan poderoso, pidámosle que envíe la lluvia necesaria para reventir esta angustiosa situación. Está bien, le respondió el padre. Le pediremos al Señor, pero deberá haber una condición indispensable. Díganos cuál es, respondieron todos. Hay que pedírselo con fe. Con mucha fe, contestó el sacerdote. Así lo haremos. Y también vendremos a misa todos los días y elevaremos prerrogativas al Señor, respondió la multitud. Los campesinos comenzaron a ir a misa todos los días y elevar sus oraciones de prerrogativas a Dios, pero las semanas transcurrían y la esperada lluvia no se hacía presente. Un día, fueron todos a enfrentar al párroco y a reclamarle. Padre, usted nos dijo que si le pedíamos a Dios con fe, Él enviaría las lluvias, que Él iba a acceder a nuestras súplicas y peticiones. Pero ya van varias semanas y no hemos obtenido respuesta alguna. Hijos míos, le dice el sacerdote, ¿están seguros que ustedes han pedido con fe verdadera? Sí, por supuesto, respondieron al unísono, a lo cual le responde el Padre. Entonces, si dicen haber pedido con fe verdadera, ¿por qué durante todos estos días que han venido a misa, ni uno solo de ustedes ha traído el paraguas? ¿Cómo lo ven? ¿Qué estaban esperando? Y si uno espera lluvia, pues ¿qué es lo primero que deben cargar? Entonces, ¿pedían con fe o no pedían con fe? No pedían con fe. Y entonces, dentro de ese contexto de la falta de fe, pues la pregunta del Señor y para nosotros es, ¿qué tanta fe tenemos nosotros? ¿Qué tanto cargamos el paraguas de la fe? ¿Sí cargamos el paraguas? ¿Grande o chiquito? ¿Fuerte o débil? Porque si nosotros no tenemos fe, ¿qué va a poder hacer el Señor con nosotros? Cuando Él ve que el pueblo, llega a qué, que era el pueblo de su nacimiento, era el natalicio de ahí, y ve que la gente no tiene fe, ¿qué dice Jesús? Yo no quemo pólvora en gallinazos. Aquí no tengo nada que hacer. Y dice, se extrañó de su falta de fe. ¿Qué tanta fe tenemos nosotros? Para que Jesús pueda hacer la obra en nuestra vida. Entonces, preparando la homilía, yo decía, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es fe? Y ustedes me van a dar la respuesta a lo que dice el Catecismo Astete. ¿Qué decía el Catecismo Astete? ¿La fe qué es? Tener, por cierto, aquellas cosas que no vemos. Pero eso, ¿cómo se come? Entonces, les voy a hacer un ejercicio. Ustedes me dicen que tienen fe. Califíquense de 1 a 10. ¿Qué tanta fe tiene? Solo hasta 10, ¿no? No vale el 11. ¿Listos? Y les voy a dar dos tópicos para hacer un poco más real la fe. Para que no sea solo del racionamiento y del conocimiento, sino para que la fe sea un poco más espiritual y vivencial. Y el primer tópico de lo que realmente es una fe, la fe es confianza y lealtad en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Confianza y lealtad. Y para entender la confianza y la lealtad, miren, cuando uno es amigo de una persona, ni habla mal de la persona, ni desprestigia a la persona, ni le hace la doble jugada a la persona. Uno tiene un amigo y lo acepta como es, con defectos y cualidades, con virtudes, pero también con pecados. Y cuando a uno le hablan mal de ese amigo, ¿uno qué hace? Lo defiende, ¿no es cierto? Lo que hoy sucede en el Evangelio es que despreciaron y hablaron mal de nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús que se cree de estrato 6 es de estrato 1, no es que es un carpintero, ni siquiera es un médico, ni siquiera es un contador, ni siquiera es un psicólogo, es un carpintero. Y su mamá, la señora, que va a todas las tiendas y pide fiado, se llama María. Y sus hermanos, que son Santiago, José y Judas y Simón, son los bazuqueros del barrio. Son los que no hacen sino pegársela, ¿cómo se llama? El cachito, pero eso tiene un nombre. El porro. Sí, me va a echar un porro. Sí, dicen, me va a echar un porro. Y las hermanas son las chismosas del barrio. ¿Lo desprestigiaron o no? Y entonces cuando yo hablo que la fe es lealtad y confianza, ¿qué tanto yo defiendo a Jesús? ¿Qué tanto yo lo respeto? ¿Qué tanto yo lo acepto? Y ni hablo mal de Él, ni lo desprestigio, ni dudo, ni pongo en tela de juicio su actuar, y su condición de ser el Hijo de Dios y el profeta. ¿Yo defiendo a Jesús? ¿Yo soy leal a Jesús? ¿O nos pasa lo que decía en la primera lectura del profeta Ezequiel cuando dicen, miren, qué lástima que yo he sido un hombre de dura serviz y de un corazón obstinado y por lo que he sido tan terco tan intransigente, tan arrogante, no he sido capaz de reconocer el profeta que hay en medio de nosotros? ¿Lo dice el profeta Ezequiel? ¿O no? Y por nuestra testarudez, por nuestra dura serviz, por la dureza del corazón obstinado, desconfiamos, desprestigiamos, dudamos y desprestigiamos la obra de salvación realizada por Dios a través de su Hijo Jesús. O si no, les voy a poner un tema. ¿No han dudado ustedes de la fe? ¿No se les ha pasado por la cabecita que es que no sabemos si lo que creemos y lo que celebramos es la verdad? ¿O será invento de la iglesia? Y nos tienen embaucados en este cuento y no sabemos si es verdad o no es verdad. ¿No se les ha pasado por la cabeza ese pensamiento? Y más aún, los cuestionamientos que ahora la gente está haciendo que no es creyente, las preguntas que le hacen a uno es pero si Dios es un Dios tan bondadoso, si Dios es el Dios del amor, si Dios es el Dios de la misericordia que proclaman y predican ustedes ¿Por qué Dios se está llevando a la gente buena y por qué está dejando a la gente mala en este mundo? ¿No hacemos esos cuestionamientos? Y también ahora la gente, el domingo pasado yo de buena gente y de querido con un espíritu eclesial vamos a hacer la colecta del óvulo de San Pedro y a la salida la gente diciéndome eso no pida más plata para Roma si Roma tiene mucha plata o es que usted no ve los ornamentos con los que el Papa sale a celebrar y es que usted no ve los vasos sagrados con los que celebran allá en San Pedro ¿Para qué pide más plata si Roma es una ciudad y un estado riquísimo? Eso es hablar bien de Jesús y la gente diciendo es que yo no me confieso con un cura porque es que el cura es igual de pecador a mí ¿Quién instituyó los sacramentos? ¿Y quién nos escogió a nosotros? ¿Y por qué dudamos de su obra? Somos muy desleales con Jesús y no confiamos ni creemos y cuando uno habla de la fe uno habla que la fe confía y es leal cree lo que él hizo lo que él logró lo que él sigue actuando y la forma como Dios instaura la obra de salvación en el mundo y no le creyeron a él fue por eso por como venían los milagros por como venían sus signos pues por eso lo desprestigiaron y por eso hablaron mal de él y nosotros vemos los signos nosotros vemos los milagros y lo desprestigiamos y hablan mal de la iglesia y sus familias y sus hijos y los cuestionan y los critican y a nosotros ni nos va ni nos viene que hablen mal de nuestra institución que pongan en tela de juicio el buen nombre de Jesús eso no es fe entonces sobre el tópico que les estoy planteando de la confianza y de la lealtad autoevalúense de uno a cinco cuántos sacarían ustedes qué tan confiados son y qué tan leales son de Dios o somos soberbios somos arrogantes somos personas de un corazón duro de una dura serviz de un corazón obstinado y por eso ni le confiamos ni le somos leales a nuestro Señor Jesucristo autoevalúense ya bueno y el segundo tópico de lo que realmente es la fe la fe es humildad y la fe es docilidad y la fe es humildad y la fe es docilidad porque si yo le creo le dejo a él hacer su obra en mi vida entonces vuelvo nuevamente al tema del evangelio Jesús vio que no tenían fe y por eso se marchó no hizo nada porque decía aquí no voy a perder mi tiempo nosotros a través de nuestra fe le dejamos a él hacer las obras los prodigios y los milagros que él quiere hacer en nuestra vida para permitir que sea Cristo el que habita en nuestro corazón y no un emisario de Satanás ¿a qué me refiero? ¿escucharon lo que decía Pablo? Pablo decía para que no me engría para que yo no sea tan arrogante para que yo no sea tan soberbio para que yo no me crea tan sobradito de bueno dice me ha dado una espina en la carne en la carne un emisario de Satanás que me abofetea para que no sea soberbio y para que no me crea tan sobrado y esa espina me ha llevado entonces a entender que me debo es gloriar de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo ¿sí lo captan? y nosotros en nuestra vida en lugar de tener una espina tenemos un aguijón y un aguijón es porque no hemos dejado que Jesús realmente habite en mí y que la fuerza de ese Cristo haga milagros prodigios y obras en mi vida y por nuestra falta de fe Jesús no ha podido hacer nada con nosotros o si no ¿por qué Jesús no nos ha podido quitar el mal genio? ¿por qué no lo ha podido quitar? y le negamos contra nuestro genio ¿no? es que este genio mío ¿por qué Jesús no ha podido sanar nuestro corazón de sentimientos negativos de odio de rabia de rencor? ¿por qué Jesús no nos ha podido sanar de nuestros egos? no el ego sino de nuestros egos ¿por qué Jesús no nos ha podido sanar de la calumnia de la injuria de la blasfemia? ¿por qué Jesús no nos ha podido sanar de los aguijones? ¿por qué Él no es tan potente como para sanarnos? ¿o porque nosotros somos tan soberbios que no lo dejamos adelantar? por falta de fe porque el que le cree a Jesús es humilde y es docil y como lo decía bellísimamente Pablo vuelvo a repetirles y yo me glorio de mis debilidades me siento necesitado de Jesucristo y abro mi corazón para que su fuerza siga haciendo milagros prodigios y signos en mi vida realmente yo he sido humilde y dócil a la presencia de Jesús en mi corazón o por mi arrogancia mi negligencia mi intransigencia me he engreído y no le he dejado de actuar en mi vida Jesús se ha podido hacer milagros en nosotros revalúense de uno a cinco y tomen ¿qué tanto confío yo en el Señor? ¿qué tanto soy leal? coman ese puntaje y sumen solo al de la humildad y sumen solo al de la docilidad y totalicen si sacan menos de cinco nos rajamos o en el colegio cuando uno sacaba cinco no se rajaba si sacan seis están raspando ¿qué tanta fe tenemos nosotros? y el problema es que venimos aquí sin el paraguas porque yo vengo a misa sin fe entonces como yo soy un representante comercial de Jesús en todas las celebraciones les ofrezco a ustedes fe gratuita les ofrezco a ustedes la fe como la quieran y no la aceptamos porque teniendo la fe aquí en la celebración nos vamos igual a como llegamos porque no le queremos a Jesús porque nos falta mucha fe acudamos la invitación del Señor y que la oración de esta semana para nosotros sea pedirle al Señor Señor aumenta mi fe que se nos bendiga que se nos ilumine y que hoy a través de su palabra pues acudamos en la invitación del Señor de entender la necesidad de nuestra fe para poder reconocer a Jesús como nuestro Mesías nuestro Salvador y por nosotros nos partícipes de su obra de salvación en esta vida Amén Amén